Radio Noticias 99.9 Sí, ahora nomás de lo que fue los comicios en la costa, en la provincia de Buenos Aires, en el país, continuando con esto que lo hemos llevado adelante durante todos los días y lo hacemos en proceso electoral y fuera de proceso electoral porque entendemos que para esto nos eligen justamente, que es para llevar desarrollo a nuestra comunidad que crece cada día y este crecimiento tiene que ser acompañado por el desarrollo y que se lleva adelante a través de la gestión. Entonces ya horas después de los comicios tenemos que estar nuevamente en la calle viendo el avance de las obras y viendo posibles obras y seguir soñando en grande y también por supuesto escuchando a los vecinos, recorriendo las instituciones. Bueno, la verdad que estamos contentos pero tenemos mucha tarea por delante, los vecinos se han expresado en el día de ayer en los comicios, nos han acompañado en la gestión y bueno, tenemos que estar a la altura de ellos y esforzarnos el doble. No, creo que tenemos un gran equipo, los vecinos han acompañado en 2015 este equipo y lo están acompañando también en esta elección intermedia y me parece que uno tiene que ser respetuoso siempre de las elecciones y de la elección de cada uno de los vecinos a través de las urnas y hemos sido respetuosos en el 2009, hemos sido respetuosos en 2013 y hay que ser respetuosos también en este 2017 y trabajar en consecuencia, ¿no? Cuando deposita el vecino confianza, esperanza, sueños, uno tiene que trabajar en consecuencia de ello y vemos que el Partido de la Costa, lo hemos notado mucho en la campaña también, que el Partido de la Costa ha depositado muchas confianzas en este espacio y bueno, trabajamos en consecuencia de ello, de hecho, esto no es un juego, lo hacemos para ello. Uno se presenta en elecciones porque quiere trabajar, porque quiere continuar trabajando y de esto se trata y ahora tenemos que entregarlo mejor desde el lugar que nos toca. En este caso, todavía con la tarea del Ejecutivo, pero una vez llegado a diciembre, ya con la tarea legislativa, acompañando todo el proceso de desarrollo del Partido de la Costa que lleva adelante Juan Pablo de Jesús. Somos Radio Noticias 99.9